Cules del mundo, bienvenidos a Doctor FC Barcelona Es que Kylian Mbappé no nada más regatea defensas centrales y laterales Kylian Mbappé lleva 5 años regateando y burlándose a todos, a todos, absolutamente todos y cada uno Del Real Madrid, Florentino Pérez, La Caverna, no me creen, acompáñenme a ver, chequen Chequen como trae Mbappé a toda La Caverna No estoy hasta el gorro, me metí hasta el gorro, que quiero venir a Madrid que venga ya Me lo dejen pa ya, yo me metí igual aquí la madre, el sudoco ahora, que se reúne Estoy de la prima de fichaje y de la prima de primo hasta el gorro también O sea, tío, ¿quiere venir a Madrid? Déjate ya de historia de primas, de primos Pon de tu parte, renuncia al fin de fichaje y firma de una vez Y si no que te den morcilla, que ya está bien de hacer el negocio de Costa de Madrid, chico Tiene hasta el gorro, ¿verdad? No se puede estar jugando con la gente Quiere venir, ven y firma y olvídate de la pasta de una vez en tu vida Y si quieres dinero, has equivocado de taquino Te vas a otro lado, pero deja al madridmo en paz Porque estoy hasta el gorro que los madridistas estén otra vez ilusionados Y no quiero ver ni un madridista triste porque este año dé otra vez a tuyazo a este tío Por cuarta, ¿no? Si quiere venir, no, no, que a mí no me da ya Porque yo no quiero que venga este año Uy, 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 lo que dice Uy, uy, lo que dice Uy, 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 lo que dice ¿Te lo dice Florentino? No, pues digo lo que dice Florentino porque él piensa como yo Florentino no le va a pagar doscientos No le va a pagar doscientos Pues Florentino es hombre del negocio y es hombre que cuida al Madrid Y no le va a decir doscientos vienes otra vez Al CSG cuando el 1 de enero no hay que pagar Si lo dice Hombre, no le va a decir doscientos nunca Será por ciento veinte mijo juguo No quiero que venga Mbappé Uno, no me creo a nadie de la familia Mbappé Dos, y cuando nos den a todos Porque yo soy grupal y yo os quiero a todos Y si os engañan a vosotros, me engañan a mí Yo me siento engañado Cuando nos den a todos el tocomocho Yo diré, hermanos Hermanas José, yo te lo dije Y no me creíste Nos van a dar el tocomocho ¿Dónde está la bolita? Por aquí, por allá Y cuando levanten la bolita, el garbalcito va a estar en otro cubilete Seguro Me juego la mano ¿Qué les parece, mis queridos amigos? ¿Qué les parece cómo tiene Kylian Mbappé? Bufando, rabiando, llorando Con esperanzas, con desazón Con desánimo, con ánimo A todos y cada uno de los integrantes De esta tristísima Encriptación De gente Deportivamente Y comunicacionalmente Indeseable Como es toda la gente de la caverna El señor Kylian Mbappé Los tiene rabiando, señores Y también la mamá de Kylian Mbappé Y el jeque Y los emiles Y el Paris Saint Germain Y absolutamente todo mundo Y es que día con día Nos están vendiendo la historia de Mbappé Y yo no los criticaría Si fuera de unos meses a la fecha Por el posible fichaje Es que llevan cinco años así Mis queridos amigos Cinco años así Lo de esta gente Lo de esta gente ya es digno De pena Claro, por supuesto No la conocen No tienen la más mínima decencia Ahora ya salen a decir Esto que acabamos de escuchar Y igual mañana salen a decir Que no Que perdonan a Mbappé Pasado mañana Ya le vuelven a odiar Y dentro de cinco días Le perdonan Y entonces esto es un Sube y baja de ridículos Que no para A ver Me queda claro Me queda claro que Si hay un equipo Que está cercano a fichar a Kylian Mbappé Puede ser el Real Madrid Puede ser el Real Madrid De hecho Creo que En la contienda Es el que va En primer lugar Y tarde o temprano Mbappé podrá llegar Al Real Madrid Pero ojo También es cierto Que si Mbappé Es tan madridista Como nos venden Si Mbappé Desde niñito Desde los ocho meses De edad Soñaba con jugar En el Real Madrid ¿Por qué no se espera Florentino Pérez Que es el gran negociador? ¿Por qué no se espera Florentino Pérez Que es el tiburón De las aguas De los negocios? Seis meses Y queda libre Kylian Mbappé Y entonces Yo tengo que leer noticias Y morirme de la risa Donde preparan Doscientos cincuenta millones De euros Para tener Kylian Mbappé ¿Cómo está eso Florentino? ¿Cómo vas a gastar Esa cantidad infame De dinero Si tú eres un gran empresario Y un gran negociador Un tipo inteligente Que cuida las finanzas Del Estado Perdón Del Madrid Que cuida las finanzas Del Madrid No hombre El Estado Ni que lo piense Dios Que el Estado ayuda Al Real Madrid Con recalificaciones De terrenos Y esas cosas No, no, no Florentino cuida Las arcas del Real Madrid ¿Cómo vas? Tú a despilfarrar Esa cantidad de dinero Si Mbappé queda libre A la vuelta de la esquina Y además Mbappé es un jugador Que se muere Que se muere Por venir a jugar Al Real Madrid O eso nos han vendido Mbappé es un jugador Que lleva tatuado El escudo en el pecho Desde que nació Mbappé Es un jugador Es un jugador Que sueña todos los días Con verse en el Santiago Bernabéu Eso nos han dicho De ser así Si todo esto es verdad Mbappé acabará su contrato Con el París No escuchará Absolutamente A nadie A nadie Y vendrá caminando Nos sigamos divirtiendo Y riendo un rato Con estos personajes Que de verdad De vez en cuando De vez en cuando Es bueno subir Un videito así Y compartírselos Para que nos echemos Unas risas juntos Mis queridos amigos Habiendo llegado hasta acá Yo les agradezco muchísimo Les pido por favor Que se suscriban Suscríbanse Que es totalmente gratuito Y me ayudan mucho Dejen un like gigantesco Y piquen a la campanita De notificaciones Para que Youtube Les avise Cada que subimos Un video nuevo Además Nos estaremos viendo Próximamente En más directos El día de ayer Tuvimos uno Muchas gracias Por todo el apoyo Muchas gracias A nuestro gran amigo Felipe Mellado Y estense atentos Porque estará Doctor FC Barcelona Próximamente En directo Y así Ustedes y yo Nos veremos En el próximo